Música Efesios, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En Roma, ¿en qué parte de Roma? En la cárcel y yo quiero recordarle dónde estaba porque estando en la cárcel El apóstol Pablo en esa situación tan complicada Escribe algo tan impresionante que vamos a estudiar hoy Que estoy seguro que usted va a quedar enamorado de ese texto que vamos a estudiar hoy Porque es algo lindo, es algo hermoso, es una oración Que es una de esas oraciones que usted nunca olvida Esas oraciones que marcan nuestro corazón Una de las herramientas que el Señor nos ha dado a nosotros Es podernos comunicar con el Dios Padre Es la herramienta más preciosa que usted y yo podemos tener Es poder llegar a la presencia del Padre y hablar con Él Ahora, ¿sabe qué pasa algo ahora? Hay algo que se llama la crisis de comunicación Crisis de comunicación Y dice que los chicos ahora hablan menos que los chicos de hace unos años atrás Y usted se da cuenta que a los cuatro empiezan a hablar y no los para nadie Cállate mijo, cállate, cállate A los diez ya hablan un poquito más moderado A los catorce mijo, ¿por qué no habla? ¿Alguien, alguien entiende? A los dieciséis ya ¿Qué pasó? Y leía varios artículos, investigaciones que decían Hay crisis en la comunicación Es difícil Hay cosas que antes se transmitían a través del conocimiento de los padres y los mayores Los cuales si quería usted saber algo Papi, ¿cómo lo hago? ¿Mami, cómo lo hago? Y se bajaba la información a través del canal de comunicación entre abuelos, padres y hijos Hoy en día es diferente, el mundo cambió Hoy los hijos van a Google Buscan y le explican a usted cómo se hace Quiere decir que hay información actualizada Que ellos tienen a la mano sin preguntarle a usted Sin preguntarnos a nosotros Complicado Complicado Y eso genera que se agote La comunicación Y se pierde la oportunidad de entender Tantas cosas que usted tiene para transmitir Ahora Hay algo interesante Gracias a Dios Que no solamente se necesita información Se necesita algo mucho más grande Que no lo va a encontrar en Google Se necesita la dirección Que viene a través del Espíritu Santo Que Dios pone en los padres Para poderla transmitir de una manera maravillosa El día de hoy No vamos a hablar sobre cómo comunicarnos con nuestros hijos Vamos a hablar como nosotros Como hijos Comunicarnos con el Padre Porque pasa exactamente lo mismo Hay problemas en la comunicación Entre los hijos del Señor Y el Padre Celestial Muchas veces estamos Ocupados en algunas cosas Y muchas veces llega mi hijo pequeño A decirme algo Y yo estoy en un canal completamente ido Y él está ahí Con todo lo que me quiere contar Y yo no contesto Hasta que escucho el La voz Yo iba a decir el grito No, ya no grita La voz de mi esposa La dulce voz de mi esposa Que dice Ve, mira Tu hijo te está hablando Ese ve y mira Es de la región Donde nosotros Se le sale la parte de su Natal De su país Ve, mira Tu hijo te está hablando Nuestro hijo me está hablando Y entonces Caigo en atención Ahora Les tengo una buena noticia Nuestro Padre Celestial No tiene los problemas Que yo tengo Nuestro Padre Celestial Está atento Y esperando Que usted y yo Nos comuniquemos con Él Y cuando hay ese tipo De comunicación Tan apasionada Como la comunicación De un niño de 4 o 5 años Que llega donde su padre A contar completamente todo El Padre Celestial Se goza Cuando tenemos Este tipo de comunicación Pero a veces Cuando llegamos A los 16 o 17 Que no hablamos El Padre Celestial Se preocupa Porque quiere Escucharnos Porque quiere Recibir algo Porque quiere Escuchar Algo de como está Porque tiene Una mejor idea Porque quiere Generar un canal De comunicación Porque hay algo Hermoso Especial Que quiere Compartir Y el apóstol Pablo Escribiéndole A la iglesia De Éfeso Empieza a orar Una oración Tan especial Una oración Tan extraordinaria Pero quiero Recordarle Que en Efesios Capítulo 3 Versículo 1 Mire lo que pasa Y vamos a encontrar Algo interesante Aquí Dice así Efesios Capítulo 3 Versículo 1 Cuando pienso En todo esto Yo Pablo Prisionero De Cristo Jesús Por el bien De ustedes Los gentiles Y si usted Estuvo el domingo Pasado Yo le estuve Explicando De que El apóstol Pablo Hace un paréntesis Y también Le dije Que el apóstol Pablo Se parecía A muchos De ustedes O nosotros Que estamos Hablando De un tema Y terminamos Con el otro Bueno Al apóstol Pablo Le pasa Aquí en Efesios Capítulo 3 En el versículo 1 Me dice Cuando pienso En todo esto Él ya estaba Listo para orar Pero hace un paréntesis Y vuelve Hasta el capítulo 14 Y eso me da paz A mí en el corazón De que Bueno cuando me salgo Del tema Y vuelvo Más tarde Pero le pasaba También al apóstol Pablo Y mira el versículo 14 Lo que dice Cuando pienso En todo esto Devuélvase al capítulo 1 Póngame el 1 Nuevamente Léame la primera parte Del capítulo 1 No pero todos Gracias Vamos al versículo 14 ¿Qué pasa? Está repetido Pero ahora aquí Si ya está listo Para orar Quiere decir Ya no hace el paréntesis Entre el versículo 2 Y el 13 Sino que ya vuelve Y dice Cuando pienso En todo esto Y empieza De una manera especial Dice Caigo de rodillas Y elevo Mi oración Al Padre Ahora ¿Qué era todo Lo que estaba pensando? Estaba pensando En todas esas cosas Maravillosas Que decía El capítulo 1 Que decía El capítulo 2 Donde nosotros Ahora somos Hijos del Señor Somos sellados Por él Pertenecemos Al Padre Celestial Somos perdonados Y tenemos papá Y somos invitados A la familia Del Señor Entonces él empieza Una oración Impresionante Y vamos a aprender A orar un poco A través del apóstol Pablo Sabe que nadie Todo el mundo Es experto A manejar Hasta que se sienta Con alguien Que es más experto Que usted Y inmediatamente Se da cuenta De que usted No es tan experto Pero todos son Buenísimos Para manejar Pero se sienta Con un experto Y Ahora El primer elemento ¿Cómo orar De una manera Tan especial? Porque la oración Del apóstol Pablo Aquí Fue una oración Tan hermosa Fue una oración Tan sensible Fue una de esas oraciones Que usted no olvida Yo recuerdo Y me gusta Que me pase Cuando mi hijo Me llama Y dice Papá Suba Digo No, no, no Ya tienes que estar acostado A dormir A dormir A dormir No Usted sabe Yo buscan ideas Y una cosa Va a tratar de quedarse Hasta más tarde No, no, no A dormir Papá Suba Yo pues no subo Porque ya es hora de dormir Pero Cuando dice esta palabra Me quiebra Papá Suba Porque quiero que ores Me mató Inmediatamente Subo y le digo Oras Y me dice No Ora tú Y cuando Empiezo a orar Por él Siento que hay algo Que le bendice Y cuando termino De orar Me dice Ya te puedes ir Cuando está la mamá Le dice Te puedes quedar Ya te puedes ir Pero me encanta Que dice Ven y ora por mí Y eso me recordaba Algunas oraciones Que han marcado Mi caminar Eso me recordaba Esa oración especial Cuando era niño Y estaba un poco Enfermo Y mis padres Y mi madre Estaba allí Orando por mí En mi cama Eso me recordaba El día que Iba a empezar El ministerio pastoral Sin experiencia E iba a llegar A Champions Forest Y había un grupo Esperándome aquí Y yo tenía Muchísimo miedo Que no quería venir Y los llamo a ellos Y oraron De una manera Tan especial Por ese teléfono Que marcó Mi corazón Marcó Y yo decía Yo no quiero ir allá Porque yo todavía No sé cómo ser pastor Y era un momento duro Pero recuerdo Esa oración Tan especial Esa oración Tan maravillosa Y cuando colgué Yo ese teléfono Y dije ¿A dónde es que vamos? Es esas oraciones Que marcan nuestra vida La oración de hoy Va a ser ese tipo De oración Que yo estoy seguro Que usted también La ha tenido algún día Y la oración Para la iglesia de Éfeso Fue extraordinario Cómo hacer una oración Que bendiga Cómo clamar Con una oración Que bendiga Número uno Presentarme ante el Padre Con una actitud De inmensa humildad Cómo empieza El apóstol Pablo El apóstol Pablo Lo dice De una manera extraordinaria Vamos al versículo 14 Una vez más Porque dice Cuando pienso En todo esto Caigo de rodillas Y elevo Una oración Al Padre Primero Nos comunica A quién le está Comunicando su oración Y número dos Hace una oración Y se pone de rodillas Ahora Hay algo interesante El ponerme de rodillas No significa Que esa es la postura Oficial El apóstol Pablo Oró de rodillas Salomón Oró de rodillas Jesús Jesús Oró de rodillas Muchos oraron De rodillas Pero no hay Una postura oficial Que diga Que si yo pongo Mis rodillas Al piso Mi oración Va a ser más certera Porque el Señor Dice Quiero que pongas De rodillas Tu corazón Y si pones De rodillas Tu corazón Va a ser Mucho más certero Que poner Mis rodillas Ahora Si mi corazón Y mis pensamientos Me llevaron A ponerme de rodillas Ahí hay algo poderoso Porque quiere decir Que no fue Mi rutina Sino que fue Algo poderoso En mí Ahora ¿Qué significa Ese ponerme de rodillas? Es esa humildad Es reconocer Que yo no soy nadie En comparación Con el Señor Es reconocer Que estoy Que estoy limitado Es reconocer Que me falta Es reconocer Que necesito Es que estoy llegando A un ser supremo Y yo no soy nadie Entonces Llego con humildad En mi corazón Diciendo No soy digno De orarte a ti Pero aquí estoy Inmediatamente Empieza con el segundo paso ¿Y sabe cuál es El segundo paso? Reconocer La grandeza Del Creador Cuando vas Al siguiente versículo Te das cuenta De lo que pasa Mira lo que dice En el versículo 15 Termina en la palabra Padre El versículo 14 Y después dice El creador De todo lo que existe En el cielo Y en la tierra Automáticamente Le está diciendo A ese Padre Celestial Mire es que Con el que yo estoy Hablando No es cualquiera Es el Dios Creador del universo Es el que sostiene Todo Es el que hizo Los cielos Y la tierra Es el que dio Soplo de vida Es el que me permite Vivir Es el que me creó Completamente todo Y al hacer eso Hace algo muy especial Número uno Fortalece mi fe ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo Que no estoy hablando Con cualquiera Sino que estoy Trayendo mi petición Trayendo mi oración Trayendo mi agradecimiento Al que hizo Completamente todo Mi fe se fortalece Porque estoy confiando Completamente En ese Dios Y me recuerda Su poder Me recuerda Su inmensidad Me recuerda Lo que hizo Me recuerda Que abrió El mar rojo Cuando el pueblo De Israel Necesitaba pasar Y el pueblo De Egipcio Venía a acabarlo Y el mar rojo Fue abierto Bueno Ese mismo Dios A ese Dios Le estoy hablando Y cuando yo entiendo Eso Entonces Estoy reconociendo Ese poder Maravilloso Del Padre Reconoce La grandeza De una manera Supremamente Especial ¿Cuál es el primer elemento? Presentarme con humildad En mi corazón Entender que necesito Orar al Señor ¿Cuál es el segundo? Reconocer La grandeza De mi Señor Ahora Viene un tercero Levantar una oración Específica Con propósito Y con proyección Tres elementos Específica Con propósito Y con proyección Hay algunas personas Que están Orando todo el tiempo Como un ventilador Pasando por todos los temas Y cuando termina Dice ¿Y oré por esto? Se sienta en la comida Vamos a orar por la comida Ora por todo Y se le olvida la comida ¿Quién le ha pasado? ¿Por qué? Nos maquinizamos Somos unas máquinas A veces Y queremos Rápidamente Listo Wow Se está cristalizando Esa comunicación Quiere decir No está fluida Con el Padre Porque está siendo Repetitiva Y aquí viene Algo extraordinario Yo quiero que usted Escuche esto Porque yo quiero Que usted recuerde Y ahora Está trayendo Esa oración especial Que alguien hizo por usted Porque es el tiempo Que usted también La haga por alguien más Porque yo estoy seguro Que el pueblo De la iglesia de Éfeso Fue bendecida De manera grande Cuando Pablo Oró de esta manera Y mira la manera Como ora Pablo El versículo 16 Pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca con poder En el ser interior Por medio de su espíritu ¿Qué está pidiendo? Le está diciendo Mire yo oro Porque tú fortalezcas Tu ser interior Cuando usted esté orando Por un hijo A veces le decimos Ay Padre Celestial Ayúdale A que sea exitoso Ayúdale A que pueda Mejor dicho Sostenerme Cuando yo ya esté viejito Ayúdale A esta Ayúdale A lo otro Muchos decimos No yo tengo mi retiro Lo estoy invirtiendo En él Pero sabe algo ¿Qué te asyoramos Por el ser interior? Me encantó la manera Como el apóstol Pablo Lo habló Cuando empiezo a mirar Yo digo Y el apóstol Pablo Escribió esto Que a veces es tan brusco Para decir las cosas Que a veces lo agarra Uno así como que Pum De uno así Pero mira la manera Tan especial Como pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca con poder En el ser interior Por medio de su espíritu Está diciendo Yo oro Que de todos Sus recursos Maravillosos Que tú tienes Padre Primero que todo Fortalezca su ser interior Fortalezca ese nuevo ser Fortalezca esa nueva criatura Que Cristo ha hecho Quiere decir Que lo llene De la presencia De la presencia Del Señor Y sigue diciendo Más Entonces Día conmigo Entonces Cristo Habitará en el corazón De ustedes A medida que confíen En Él Echarán raíces Profundas En el amor De Dios Y ellos Y ellas Los mantendrán Fuerte Wow Que oración Me encanta Esa parte Cuando dice Entonces Cristo Habitará En el corazón De ustedes Imagínate Diciéndotelo a un hijo Entonces Cristo Morará En tu corazón Y echarás Raíces Profundas En el amor De Dios Y te mantendrá Fuerte Te quiero recordar Algo Y tú lo sabes Muy bien La vida No es fácil Por el Ministerio En que el Señor Me ha puesto Me doy cuenta De De todas las luchas Que tienen mis hermanos Me doy cuenta De mis propias luchas Me doy cuenta Que hace Una semana Una familia De nuestra congregación Tenía A su padre A su esposo Y a su hijo Y un accidente En carretera Les quita Y este domingo Ya no Y ahora Hay una madre Con sus dos Pequeños Enfrentando La vida Diferente Hace una semana Atrás La vida La vida No es fácil Porque Tenemos a nuestros Padres Y de un momento A otro Hay una llamada Y ya no está Y duele El corazón Y si no estamos Fortalecidos En nuestro interior El enemigo Quiere tomar Cualquier tormenta O cualquier emoción O cualquier éxito Para sacarnos Del camino divino Que Dios tiene Para tu vida Y me encanta La manera Como ora Ora y diga Ora y dice Yo oro Para que estén En Cristo Y si están En Cristo Van a echar Raíces Y si echan Raíces Recuerdo Rápidamente El texto Del apóstol Pablo Que si he hecho Raíces No importa Si estoy Atribulado En todo Más no angustiado En apuros Más no desesperado Perseguido Más no desamparado Derribado Pero no destruido ¿Por qué? Porque Cristo Está en Mi Y eso solamente Paso Si he hecho Raíces Pero si no he hecho Raíces Fácilmente Todo se podrá Caer ¿Dónde Estás poniendo Tus raíces? ¿Cómo estás Orando por tus hijos? ¿Cómo oras Por tu esposo? ¿Cómo oras Por tus hermanos? El apóstol Pablo Nos está dando Una cátedra Supremamente Especial Aquí Inmediatamente Dice Está orando Por propósito De una manera Específica Y está orando Por propósito Para que se Restablezca Ese ser interior Se fortalezca Y después Ora con visión Escucha la palabra En el versículo 18 Dice Espero Esa palabra Espero Espero Ya está Ya está proyectando Dice Espero que pueda Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor Entienden esto Te imaginas Orando Y que tu hijo Pueda comprender Cuán ancho Cuán alto Cuán profundo Es el amor De Dios Cuando estaba Cuando estaba Pequeño Cantábamos Un corito Decía Como decía Ustedes también Lo cantaban Decía El amor De Dios Es maravilloso Es maravilloso No paremos Que estamos Los de acá Vamos más atrás No, no, no Pongámosle orden A esto Ok Vamos así Pero con ritmo ¿No? ¿Están conmigo? Mueve el piecito Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá El amor De Dios Es maravilloso Está muy alto Está muy alto Más bajito Ahora sí El amor De Dios Es maravilloso El amor De Dios Es maravilloso El amor De Dios Es maravilloso Tan grande Es el amor De Dios Tan alto Que no puedo Ir arriba De él Profundo Que no puedo Que no puedo Ir abajo De él Tan ancho Que no puedo Ir afuera De él Tan grande Es el amor Ustedes son impresionantes Llegué a dar una conferencia De hombres Una vez 600 hombres Norte de Texas Y como sabían que venía de Champion Forest La banda Me dice Si quiere cantar Nosotros le tocamos Si supiera Si supiera hermano Si supiera Quienes son los que cantan Pero Mira lo interesante Que me encanta De este coro Que estamos cantando Es muy profundo Porque no importa A qué fondo Hayas llegado Qué tan sucio Estés A dónde Hayas caído Que estés En las profundidades Que nadie te acepte Por tus errores Hasta allá Llega el profundo Amor Del Señor Y te desetierra De allá Y te levanta Y dice No importa A dónde caíste Yo te saco Y te pongo Para la gloria Del Señor Cuando dice Qué tan ancho No importa Qué tan lejos Estés No importa Que lo hayas Olvidado No importa Que ya no te interese Es tan ancho Que nunca Te podrás salir De ese amor Y Él te va a traer Y te va a poner Junto a ti Junto a Él Qué tan alto Y te va a tomar Y te va a poner En lo alto Porque eres Hijo De Él Wow Pero necesito Entender eso Que no importa Dónde está Mi dolor Mi momento Difícil No importa Dónde está Mi lucha Tengo que recordar Que en mi situación Más complicada El Padre Con su amor Está presente Y si yo He fortalecido Las raíces Que solamente El Señor Las puede fortalecer Porque Cristo Está en mí Puede llegar Lo que llegue Me moverá Me asustará Pero no me tumbará Porque ahí está El Rey Sosteniendo mi vida Y tienes que creerlo En el nombre De Jesús Así es el amor Del Rey Así de especial Y sigue diciendo El apóstol Pablo Es mi deseo Sigue trayendo visión Es mi deseo Quiere decir Oración con propósito Es mi deseo Viene con petición Petición Pero petición Clara No está hablando Del apóstol Pablo Y que les vaya bien Y sean millonarios Y que tengan un carro Muy bonito No Está orando Por su interior Ahora No se preocupe Es que cuando el interior Se fortalece El exterior Va a reflejar Lo que está dentro Amén Entonces a veces Oramos por fuera Sin orar Para fortalecer El interior Esta es una oración De maduración espiritual Y dice Es mi deseo Que experimentes El amor de Cristo Aun cuando es demasiado Grande para comprenderlo En todo Entonces Serás completo Con toda plenitud De la vida Y el poder Que proviene De Dios Y después Viene el siguiente Paso Dar la gloria A Dios En todo Y miren lo interesante Versículo 20 Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran poder Quiere decir Wow Automáticamente Le está diciendo Vas a encontrar La plenitud Del Señor Y el puede hacer Mucho más De lo que usted Puede imaginar Wow Que proyección Que da Me encanta Y dice Que actúe En nosotros Gloria a el Y a la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas Las generaciones Desde hoy Y para siempre Amén Hay alguna oración Que te haya marcado En un momento De tu vida Una oración Que cambió Tu momento Yo te quiero recordar Que tú puedes hacer Esa oración Para alguien más El apóstol Pablo La hizo para la iglesia De Éfeso Y yo te quiero Invitar De que tú Ores Con esa misma Pasión Que oró El apóstol Pablo Y que traigas A alguien En este momento Puede estar Al lado tuyo Que le ores De esa manera Hemos traído La oración De una manera Diferente Como orar Una oración Que bendice Presentarme Ante el Padre Con una actitud De intensa humildad Reconocer La grandeza Del Creador Levantar Una oración Específica Con propósito Y con proyección Y dar toda La gloria A Dios Hemos tomado Esa oración Y la hemos Personalizado Yo le quiero Invitar Que en los próximos Minutos Te pongas En pie Hay alguien Al que le gustaría Orar esa oración Sabe Cuando estábamos Estudiando Este texto En nuestro Comité de predicación El día martes Desde el día martes Lo primero Que llegué Fue a leerle Esta oración A mi esposa En casa No estaba en casa Estaba en el carro Se la leía Hasta por el carro Por el speaker Del carro Creo que estaba Recogiendo los hijos Y yo ya se la estaba Leyendo No me quería esperar Una oración Hermosa Y especial Si puedes poner La oración Ahora allí La oración Aquí viene Escuche lo que dice Pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables Recursos Te fortalezca Te fortalezca Con poder En su ser interior Por medio De su espíritu Entonces Cristo Habitará en el corazón De ustedes A medida Que confíen En Él Echarán Raíces Profundas En el amor De Dios Y ellos Los mantendrán Fuertes Espero Que puedas Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor Es mi deseo Que experimenten El amor De Cristo Aun cuando es demasiado Grande para comprenderlo En todo Entonces Serán completos Con toda la plenitud De la vida Y el poder Que proviene De Dios Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran poder Que actúa En nosotros Gloria a Él En la iglesia De Champion Forest Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Desde hoy Y para siempre Amén Es mi oración Para ustedes Le dije Al apóstol Pablo Me la puedo robar De tu muro La quiero pegar Para mis hermanos De Champion Forest Ahora yo quiero Que usted La repita Nuevamente Pero traiga Alguien En su corazón Si está a su lado Órela con fe Es la maduración Espiritual Es una oración Que le permite Entender Quien realmente Es Jesús Y quien es su padre Es una oración Que le equipa Para el camino A cualquier persona Que le reciba Porque le ayuda A entender Que solamente Echando raíces Podrá mantenerse Y si usted Ya tiene Esas personas En sus manos En su mente Repitámosla nuevamente Y dígala allí Donde está Con todo su corazón De esta manera Pido en oración E inagotables recursos Te fortalezca Con poder En tu ser interior Por medio De su espíritu Entonces Cristo habitará En el corazón De ustedes A medida Que confíen En Él Echarán raíces Profundas En el amor De Dios Y ellas Los mantendrán Fuertes Espero que puedan Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Cuán ancho Cuán largo Y cuán profundo Es su amor Es mi deseo Que experimentes El amor De Cristo Aun cuando es Demasiado grande Para comprenderlo Todo Entonces serán Completos Con toda la Plenitud De la vida Y el poder Que proviene De Dios Y ahora Que toda la Gloria sea Para Dios Quien puede Lograr Mucho más De lo que Pudieres pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran Poder Que actúa En usted Gloria a Él En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas Las generaciones Desde hoy Y para siempre Amén Y amén Gracias por estar Con nosotros Hoy Y gracias por Permitirnos Llegar Hasta tu hogar No queremos Terminar este tiempo Sin antes Invitarte A que camines Tu vida Con Jesús A que hagas La decisión De recibir a Cristo Como tu único Y personal Salvador Repite conmigo La oración Más importante Que un ser humano Deba hacer Señor Jesús Te invito A que entres A mi vida Que perdones Mi pecado Yo sé que fuiste A la cruz Y moriste Por mí Y resucitaste Gracias Hoy te acepto Como mi único Y personal Salvador Y no doy un paso Adelante En mi vida Sin ti En Cristo Jesús Amén Si has hecho Esta oración De corazón Hoy has entrado A ser parte Del reino De Dios Sigue buscando De Jesús Ya no estás solo Cristo está en ti Y tiene cosas Maravillosas Y especiales Para tu vida Nos vemos La próxima semana Amén Amén Amén